El barrio Aceitero, por supuesto, tiene su arquitecto, es Gastón Franchioni, y está a cargo en general del desarrollo de todo el loteo, Gastón. Sí, sí, tal cual. Bueno, estamos desarrollando en 33 hectáreas, bueno, un conjunto de vivienda para los empleados aceiteros, así que, bueno, un lindo desafío nos toca. Hemos visto un plano, ahí donde se ve la ruta 11, donde se ve la entrada hacia las terminales industriales, y ahí se está desarrollando todo un loteo que se ve ya en el plano, ¿así va a ser el barrio? Sí, en principio va a ser así como está presentado en los planos, lo que sí se está terminando de estudiar el recurso hídrico que tenemos que dejar previsto. Así que, bueno, en principio sería esa la topografía en la cual va a quedar distribuido el loteo. Va a haber áreas vecinales también, bueno, ya está el trazado de las calles, y se va a cumplir con todos los requisitos legales de la provincia y de las ordenanzas. Está esto del reservorio para desagüe, por ejemplo, que mencionabas recién. Sí, sí, bueno, obviamente tenemos que adaptarnos a las leyes provinciales y a ordenanzas comunales también. El reservorio de agua hay que dejarlo también, y bueno, hay que... Por ahí también tenemos que establecer el 10% que hay que cederlo a la comuna, así que estamos trabajando en esa parte también. Ese 10% es para áreas públicas, de servicios, incluso dejar plazas, dejar espacios para una posible vecinal, una futura escuela, áreas de seguridad. ¿Eso el arquitecto tiene libertad para emplazarlo en distintos lugares o tiende a ser concentrado en un área central? Sí, sí, obviamente, lo vamos a adaptar a favor del sindicato. Tenemos esa libertad, ¿viste? Así que sí, bueno, después la comuna le dará la disposición final a eso. Puede ser una plaza, puede utilizar algún otro recurso, pero sí, en principio lo estamos dejando donde a nuestro criterio nos favorece hacer loteos. La idea es que ese 10% se distribuya lo más amigablemente posible para los vecinos que van a habitar ahí. Y te pregunto, las 16 hectáreas que se acaban de anexar, que se dijo que iba a ser el camping aceitero, que están pegadas a este desarrollo urbanístico. Pablo decía que quizás haya algún lote más también cuando se termine de diseñar esa área. ¿Estás a cargo también y ahí va a haber algún bosquejo pronto? Sí, también se compraron 16 hectáreas más, de las cuales son dos lonjas aproximadamente 8 hectáreas cada una. Bueno, también estamos laburando sobre el desarrollo del camping para los empleados aceiteros. Así que, bueno, la tentativa proyectual, bueno, de anteproyecto ya está. La factibilidad está aprobada también por la comuna para el desarrollo del camping. Así que, bueno, son dos cosas distintas refiriéndonos a lo del loteo. Así que lo del camping está bastante avanzado también. La propuesta de anteproyecto ya está desarrollada. Bueno, ahora sabiendo esto, bueno, tendremos que reunirnos en comisión y ver qué prioridad le vamos a dar y, bueno, qué parte vamos a empezar a construir a la brevedad. Bueno, así que dentro de poco va a haber otra presentación seguramente cuando haya más imágenes para mostrar sobre cómo va a ser ese camping soñado. Bueno, Gastón, gracias por la nota. Bueno, muchas gracias a ustedes por consultarnos. Bueno, y a disposición para cualquier pregunta o inquietud que tengan, estamos disponibles. Conversamos con el arquitecto Gastón Franchión y él es el profesional a cargo del diseño de este loteo que hoy es loteo y mañana será el barrio Aceitero en la futura ciudad de Timbúes. Gracias. 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 Gracias.